10 cosas que no pueden faltar en una navidad a la tica por ejemplo en costa rica no se come pavos se comen tamales tamales para desayunar tamales también para cenar y por supuesto de postre también un tamal obvio los aires navideños aunque a veces no ayudan mucho las tradiciones de fin de año como la iluminación del árbol del hospital de niños y no puede faltar el festival de la luz esa hermosa tradición de armar el pasito y uno que otro chiquillo metiéndole un accesorio extra el aguinaldo de diciembre y llega enero y terminamos empeñando las cosas y faltable amigo secreto que en todas las empresas lo jugamos un control para jugar ¿verdad? a ver gracias porque yo quería un control de xbox ay pero este es universalito y no pueden faltar las interminables presas en la mañana al mediodía y también en las noches aquí vemos a juanjo chaneándose porque va a estrenar ropa el 24 de diciembre ahora sí mi mamá listo para estrenar ay ya está un polo usted 22 de diciembre y ya estrenando ay no no deja de ser loco vaya quítese eso pero ya y nunca falta el tico que deja las compras de los regalos de navidad para última hora y por supuesto esperamos a que llegue el 25 de diciembre para ir a las fiestas de zapote y no pueden faltar los toros a la tica somos únicos celebramos la navidad a la tica porque somos pura vida felices fiestas te desea ¡Gracias!